Señor Jesús, de misericordia, de la gente de este mundo, bendíceles con tu presencia y que se conviertan a ti y que mañana, ya convertidos, te alabemos, Señor Jesús. Y en tu gloria, te adoremos y nos gocemos con tu presencia. Señor Jesús, de misericordia, de la gente de este mundo, bendíceles con tu presencia y que se conviertan a ti y que mañana, ya convertidos, te alabemos, Señor Jesús. Y en tu gloria, te adoremos y nos gocemos con tu presencia. ¡Gracias!